Novena a San José, Movimiento de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de María Mirad el Administrador fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su familia Novena a San José de Nazaret, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Haz San José que vivamos una vida inocente y segura bajo tu patrocinio Nuestro Celestial Patrono San José, tú buscaste hospedaje para la Santísima Virgen en Belén Ayúdanos a buscar hospedaje para su llama de amor en los corazones humanos. Amén Oración al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Haz que guiados por el mismo Espíritu, sepamos reconocer las cosas que son rectas Y gozar siempre de tus divinos consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración al Arcángel San Miguel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón haber pecado Porque eres infinitamente bueno Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz Te amo con todo mi corazón Y propongo firmemente con tu gracia No volver a pecar Amén Credo Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación bajó del cielo Por la obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a los vivos y los muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Adoración a las Santas Llagas Santiguarse cinco veces Contemplando y adorando las Santas Llagas De nuestro Señor Jesucristo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Con dolor profundo y verdadero Permite que todos mis pensamientos en este día Sea un acto de amor por ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Adoro la llaga de tu sagrado hombro Con dolor profundo y verdadero Permíteme que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día Sean actos de amor por ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Con dolor profundo y verdadero Permíteme que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día Que todo el trabajo de mis manos en este día Sea un acto de amor por ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Adoro la llaga de tu sagrada cabeza Permíteme que cada latido de mi corazón en este día Sea un acto de amor por ti Jesús mío Por los méritos de tus santas llagas Perdónanos y compadécete de nosotros Amén Contemplando con los ojos del alma A Jesús en la Eucaristía Dios mío Dios mío Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Dios mío Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Dios mío Yo creo Adoro Espero y te amo Te pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no te aman Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Derrama el efecto De gracia De tu llama De amor Sobre toda La humanidad Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jaculatorias Jesús José y María Os doy mi corazón Y el alma mía Jesús José y María Asistidme En mi última agonía Jesús José y María Con vos Descanse en paz El alma mía San José Mi Padre Y Señor Enseñame A querer más Cada día A Jesús Y a María San José Modelo y patrono De los amantes Del sagrado corazón De Jesús Ruega por nosotros San José De Nazaret Ruega por nosotros Gozos Pues soy santo Sin igual Y de Dios El más honrado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Ante que fuisteis Nacido Ya fuisteis Santificado Y al eterno Destinado Para ser Favorecido Nacisteis Esclarecido Del linaje De sangre real Pues soy Santo Sin igual Y de Dios El más honrado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal En esta vida mortal Oficio de carpintero Ejercitasteis en vida Para ganar Para ganar la comida A Jesús Dios verdadero Y a vuestra esposa Y lucero Compañera virginal Pues soy santo Sin igual Y de Dios El más honrado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal A vuestra muerte Dichosa Estuvo siempre Con vos Aquel tesoro De Dios Con María Vuestra esposa Y para ser Muy gloriosa Vino un coro Angelical Pues soy Santo Sin igual Y de Dios El más honrado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Con Cristo Resucitaste En cuerpo Y alma Glorioso Y a los cielos Victorioso A tu Rey Acompañaste A su diestra Te sentaste Haciendo Coro Especial Pues soy Santo Sin igual Y de Dios El más honrado Sed José Nuestro abogado En esta vida mortal Allá estáis Como abogado De todos Los pecadores Alcanzando Mil favores Al que os llama Tribulado Ninguno Desconsolado Salió De este Tribunal Pues soy Santo Sin igual Y de Dios El más honrado Sed José Nuestro abogado En esta vida Mortal Oración Para todos Los días O Santísimo O Santísimo Esposo De María Y Padre Adoptivo De Jesús Patriarca Y protector De la Santa Iglesia A quien el Padre Eterno Confió el cuidado De gobernar Regir Y defender Y defender En la tierra La Sagrada Familia Protégenos También A nosotros Que pertenecemos Como fieles Católicos A la Santa Familia De tu Hijo Que es la Iglesia Y alcánzanos Los bienes Necesarios De esta vida Y sobre todo Los auxilios Espirituales Para la vida Eterna Alcánzanos Especialmente Estas tres Gracias La de no Cometer Jamás Ningún Pecado Mortal Principalmente Contra la Castidad La de un Sincero Amor Y devoción A Jesús Y María Y la de una Buena muerte Recibiendo Bien Los últimos Sacramentos Concédenos Además La gracia Especial Que te pedimos Cada uno En esta Novena Pídase Con fervor Y confianza La gracia Que se desea Obtener San José Patrón De la Iglesia Jefe De la Sagrada Familia Te elijo Por Padre Y protector En todo Peligro Y en toda Necesidad Descubre A mi alma La pureza De tu corazón Tu santidad Para que la imite Y tu amor Y tu amor Para agradecerte Y corresponderte Enseñame A orar Tú que eres Maestro De oración Y alcánzame De Jesús Por María La gracia De vivir Y morir Santamente Amén Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes Caer En la Tentación Y líbranos Del mal Amén Dios Te salve María Llena eres De gracia Al Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Pecadores Derrama El efecto De gracia De tu Llama De amor Sobre toda La humanidad Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén San José De Nazaret Ruega Por nosotros Día Día Noveno Conformidad De San José Con la Voluntad De Dios Todos Tenemos Absoluta Necesidad De esta Santa Virtud Pues Con ella Nuestra vida Se hace un Cielo Y sin ella Se vuelve Un infierno San José Modelo Acabado De todas Las virtudes Lo es Especialmente De la Conformidad Con la Voluntad De Dios Toda Su vida Sembrada De alegrías Y de penas Es escogido Por Dios Padre Para que Hiciese Sus veces En la Sagrada Familia Asociado A la Suerte De Jesús Y de María Practicó Constantemente Esta Virtud San José Modelo Insigne De intriga Al Señor Llenad Mi corazón De vuestro Amor Para así Amar Al Señor Con la Misma Intensidad Como vos Lo amasteis En la Tierra Y adorarlo Como vos Lo adoráis En el Cielo Tomadme De vuestras Manos Y llevadme Andar Los mismos Caminos Que vos Anduvisteis Caminos Angostos Con algunos Obstáculos Pero caminos Seguros En lo que Jamás Hay Pérdida San José Modelo Insigne De entrega Al Señor Corred El velo De mis Ojos Para que Vea Jesús Como Al Hijo De Dios Hijo Que vos Arrullasteis En vuestros Brazos Hijo Al que Le rendisteis Los más Excelsos Tributos Porque Sabíais Que este Niño Que os Había Puesto Bajo Vuestra Protección Era El Salvador Que Había Descendido A la Tierra Para Redimir A toda La Humanidad San José Modelo Insigne De entrega Al Señor Conducidme A la Fuente De aguas Puras Del Sacratísimo Corazón De Jesús Aguas Que Han De saciar Mi sed Aguas Que Habrán De purificar Mis Inmundicias Hasta Quedar Limpio De Todo Pecado San San José Modelo Insigne De entrega Al Señor Ayudadme Para que El sí Que le dé A Jesús Sea Rotundo Definitivo Que Sepa Vencer Obstáculos Que No le Cuestione Por el Peso O tamaño De mi Cruz Que Aún Con Mis Pies Vacilantes Continúe La Marcha Amén Coronilla De San José Modelo Y Patrono De los Amantes Del Sagrado Corazón De Jesús Y María Por La Señal De La Santa Cruz De Nuestros Enemigos Líbranos Señor Dios Nuestro En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Primer Misterio El Anuncio Del Ángel De Que Lo Concebido En María Es Obra Del Espíritu Santo San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En Él Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En Él Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Jesús José Y María Les Doy El Corazón Y El Alma Mía Segundo Misterio La Búsqueda De Posada En Belén San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama San José José Custodio De Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Para Que En Él Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Jesús José Y María Les Doy El Corazón Y El Alma Mía Tercer Misterio El Nacimiento Del Niño Jesús En Belén Y Su Circuncisión A Los Ocho Días San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Jesús José Y María Le Estoy El Corazón Y El Alma Mía Cuarto Misterio La Presentación Del Niño Jesús En El Templo Ofreciendo Un Par De Tórtolas O Dos Palomas San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón San 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 Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Jesús José Y María Les Doy El Corazón Y El Alma Mía Quinto Misterio La Huida Egipto Con Jesús Y Con María San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús San San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Custodio Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Sexto Misterio El Regreso De La Sagrada Familia A Nazaret San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Inflama Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Jesús José Y María Les Doy El Corazón Y El Alma Mía Séptimo Misterio La Pérdida Y Hallazgo Del Niño Jesús En El Templo San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Unidos Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón San José Custodio Y Protector De Los Corazones Unidos Y Traspasados De Jesús Y De María Inflama Mi Corazón Para Que En El Solo Reine Mi Dios Jesús Como Reino En Tu Santo Corazón Jesús José Y María Les Doy El Corazón Y El Alma Mía Octavo Misterio La Gloriosa Muerte De San José En Brazos De Jesús Y De María San José Custodio San corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reina mi Dios Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del sagrado corazón de Jesús, ruega por nosotros. Letanías a San José, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santa Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, Íncrito descendiente de David, ruega por nosotros, lumbrera de los patriarcas, ruega por nosotros, esposa de la Madre de Dios, ruega por nosotros, custodio casto de la Virgen, ruega por nosotros, Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros, solícito defensor de Cristo, ruega por nosotros, jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros, José justísimo, ruega por nosotros, José castísimo, ruega por nosotros, José fortísimo, ruega por nosotros, José obedientísimo, ruega por nosotros, José fidelísimo, ruega por nosotros, espejo de paciencia, ruega por nosotros, amador de la pobreza, ruega por nosotros, modelo de los obreros, ruega por nosotros, honra de la vida domésticos, ruega por nosotros, honra de la vida doméstica, ruega por nosotros, custodio de vírgenes, ruega por nosotros, amparo de las familias, ruega por nosotros, consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros, esperanza de los enfermos, ruega por nosotros, abogado de los moribundos, ruega por nosotros, terror de los demonios, ruega por nosotros, protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, ruega por nosotros, oh bienaventurado San José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor, Jesucristo, amén. Oración Oh Dios que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Madre Santísima, te rogamos nos concedas pues la veneramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle por intercesor en el cielo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Oración a San José A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, con aquella caridad que te tuvo unido con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, y con tu poder auxilio socorras nuestras necesidades, protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aleja de nosotros, oh Padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios, Dios, asístenos propicios desde el cielo, en esta lucha contra el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librarte de la muerte, libraste de la muerte la vida amenazada del niño Jesús, así ahora defienda la Santa Iglesia de Dios, de las hostiles insidias y de toda adversidad, y a cada uno de nosotros, protégenos con tu constante patrocinio, para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio, podamos vivir y morir santamente, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza, amén. Oración de los trabajadores a San José, glorioso San José, modelo de todo trabajador, Alcánzame la gracia de trabajar con espíritu de penitencia en expiación de mis pecados, de trabajar a conciencia, poniendo el cumplimiento de mi deber por encima de mis naturales inclinaciones, de trabajar con reconocimiento y alegría, mirando como un honor el desarrollar por medio del trabajo, los dones recibidos de Dios, alcánzame la gracia de trabajar con orden, paz, moderación y paciencia, sin jamás retroceder ante las dificultades, de trabajar ante todo con pureza de intención, y con desprendimiento de mí mismo, teniendo siempre ante mis ojos la muerte, y la cuenta que habré de dar del tiempo perdido, de las habilidades inutilizadas del bien omitido, y las vanas complacencias en mis trabajos, tal contrarios a la obra de Dios, todo por Jesús, todo por María, todo a imitación vuestra, Patriarca San José, tal será mi consigna en la vida y en la muerte. Amén. Oración a San José para obtener una buena muerte. Un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios. Oh mi santo protector, glorioso Patriarca San José, que estando en el lecho de vuestro dulce tránsito, os visteis rodeado de ángeles y asistido de su Rey Cristo Jesús, y de su Reina la Santísima Virgen María, esposa vuestra, y que con esta amabilísima compañía salisteis en una paz celestial de esta miserable vida. Alcanzadme la gracia de perseverar en el bien hasta que muera inclinado en vuestros brazos. Sí, santo mío, por aquella dulce compañía que Jesús y María os hicieron hasta la hora de vuestra muerte, protegedme en la mía hasta que me vea con vos en el cielo. Compadeceos también de las pobres almas del purgatorio que invocan nuestra gracia, y poder para con ellas amparadlas y llevadlas pronto a vuestra gloria, para que juntas con la mía glorifiquemos vuestro santo nombre con el de Jesús y María todos los siglos. Amén. Muy bien, servidor bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, ven a compartir la alegría de tu patrón. San José ruega por nosotros. Amén. Oración final. Acordaos, oh casticismo esposo de la Virgen María, dulce protector mío San José, que jamás he oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio, haya quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, vengo a tu presencia y me recomiendo fervorosamente a tu bondad. No desatiendas mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor. Antes bien, acógelas propicio y dígnate socorrerme con piedad. Amén. Oración que contienen los deseos de Jesús y nos une a Él. Pidamos por la unidad de todos los cristianos. Señor Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Oración al Señor San José Oh Dios, que con tu inefable providencia te has dignado elegir a San José por esposo de tu Madre Santísima. Concede, te rogamos que tengamos por intercesor en el cielo, al que veneramos como protector en la tierra. Amén. Consagración a San José Yo, Rosangélica Hort, me postro delante de ti, oh gloriosísimo San José, y te venero como purísimo esposo de la Madre de Dios, jefe de la Sagrada Familia, padre nutricio de Jesucristo y fiel depositario de los tesoros de la Trinidad Santísima. Yo venero, oh San José, en tu persona, la elección hecha por Dios Padre, que quiso compartir contigo su autoridad sobre su Hijo, la elección hecha por el Hijo, que quiso estar sujeto a ti y vivir del trabajo de tus manos, la elección hecha por el Espíritu Santo, que quiso confiarte su queridísima inmaculada esposa, dándotela por compañera. Me alegro contigo por la dicha que tuviste de llevar a Jesucristo en tus brazos, de recostarlo en tu seno, de abrazarlo amorosamente, de mojarlo con tus lágrimas, entre aquellas santas caricias con que te dan a menudo, te favoreció el Divino Niño. ¿Quién podrá comprender todos los tesoros de luces, de sabiduría y de gracias que tú recibiste durante los años que pasaste con Jesús y María? Penetrado de respeto y de amor, a vista de tus grandezas y de tu santidad, te ofrezco y consagro mi corazón. Después de Jesús y María, tú serás mi dueño y guía. Te tomo en adelante como padre y protector. Dígnate mirarme como hijo tuyo. Hazme sentir los efectos del gran valimiento que tienes para con Dios y la tierna caridad que tienes para conmigo. Obténme una sincera conversión y todas las gracias que necesito para llenar sus adorables designios. Alcánzame el espíritu de recogimiento, la vida interior, la fidelidad a la gracia, la unión con Dios, la humildad de corazón, la perfecta conformidad con la voluntad divina, la paciencia en las adversidades, el aprecio y amor a las cruces y sobre todo un amor ardientísimo a Jesucristo y a su Santa Madre, virtudes todas que constituyen un verdadero particular carácter. Finalmente, por el privilegio de tu dichosísima muerte, obténme, oh Gran Santo, una muerte semejante a la tuya en el sacrificio perfecto de mi voluntad a Jesús y María. Amén. Adoración a las santas llagas, santiguarse cinco veces contemplando y adorando las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la llaga de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero, permite que todos mis pensamientos en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la llaga de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero, permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la llaga de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero, permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la llaga de tu sagrada cabeza, con dolor profundo y verdadero, permite que todos los trabajos, penas y enfermedades en este día sean actos de amor por ti. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adoro la llaga de tu sagrado costado, con dolor profundo y verdadero, permite que cada latido de mi corazón, en este día sea un acto de amor por ti. Jesús mío, por los méritos de tus santas llagas, perdónanos y compadécete de nosotros. Amén. Bendición de San Francisco de Asís. El Señor te bendiga y te guarde. Amén. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Amén. Vuelva su mirada hacia ti y te dé la paz. Amén. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Amén. 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 Gracias por ver el video.